Es que es un partido que va a depender de muchos factores, de no tener errores, va a depender de muchas cosas, de quien esté más fino en puntería, de la suerte que tengamos en las cartas. Yo creo que este partido lo vamos a sufrir bastante. Sí, sí, va a ser. Que a lo mejor no, y ojalá nos equivoquemos y metamos 20.000, ¿sabes? Si hacemos un partido sólido en defensa, esto se gana. ¡Qué bien, Emma! Cómo me gusta, de verdad, Emma. ¿Cómo ha crecido de jugadora, de moverla de posición, de jugar de lateral hasta hacer central pura, tío? Es que es una diferencia con Emma que no es normal. Y es lo que tú dices, es que atrás es mucha seguridad, Miriam encima de lateral se mueve muy bien, encima sube las ocasiones, tira. La verdad que me gusta mucho cómo está el equipo. De momento un partido muy parado para ambas partes, no está viendo lo que es ocasiones. Y lo que decíamos, va a ser un partido muy igualado. Y de momento se está viendo en los casi cinco primeros minutos que llevamos. Clarasán se mueve muy bien, me estoy viendo el partido ayer. Y uff, metió un golazo la semana pasada con un recorte que hizo. Que hay que tener mucho cuidado. Emma lo sabe porque sabe que va a tener que defenderla. Vale, bien, bien, bien. Madre mía, hostias. Va, tenemos que presionar más, tenemos que ser más agresivas y atacar más. Meterle más. A Claudia. Buena suerte. Lo de que lo hubiera estado gritando de sopetón para asustar a las abuelitas de cuatro. Hoy estamos tranquilas de momento, ¿eh, May? No parecimos nosotras, ¿eh? No, no, no. Estamos bien. Intentando mantener la calma. Que vayamos, tú imagínate, ir ganando y ya el gol doble a ella sí que te digo que nos va a dar algo. Porque estamos viendo cero a cero de momento. En cuanto uno de los dos equipos me campó, ya no tenemos con los nervios. ¡Qué bien, Mirian! ¡Qué bien, Mirian! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale, córner! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos! ¡Eso es, eso es! ¡Vamos! ¡Se puede, venga! Cerra. Polideportivo. Sara del Estal ya ha subido a primera red y ha marcado. ¿Otro gol? ¿Otro más? Sí, ha marcado otro gol. Sí, ha marcado gol Sara hoy. Le permitimos la ausencia aquí. Ha marcado gol. Poli, la echamos de menos. Han ascendido a primera. Me alegró muchísimo. ¡Qué bien, Emma! Esa es la que tenías que hacer que te dije ayer. ¡Vamos, Emma! Bien, no pasa nada. Está Mirian. ¿Me la pongo ya, chicos? ¿O qué? Sacamos el modo Super Saiyan. Los Saiyans a nuestro lado ahora mismo con la gorra no son nada. Sí, que me la ponga. Voy a por ello, Mai. Mai, salgo a la pista. Mai, salgo a la pista. Llegó el momento, chicos. La gorra está puesta. No sé si la gorra nos acaba de dar suerte. De hecho, de pegarle. Porque acaba de hacer justo, ¿eh? La propia Nuria. Da igual, pero del rechace vamos a marcar. Dios mío. Como nos marquen, la quemo. Dios mío. Bueno, y esta formada hemos visto un golazo de falta de Mappi. Vilas. En el partido de Porcinas. Pero ahora le pega a Nuria. ¡Fuera! La ha tirado muy bien, ¿eh? Muy bien esa falta. Esa falta llega un centímetro más. No se le hace tanto efecto y se ha volado para dentro. La ha tirado muy bien, pero ha sido la gorra, Mai. Vale, bien, 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 bien. Ya está, ya está, ya está. Bien, menos mal. Dado, Mai. Mai. Hay el dado. Hay el dado. Hay el dado. Mai, rasca la gorra. Mónica, por favor. La 181, chicos. No me tienes un uno versus uno. No me tienes un uno versus uno. Hostias, hostias. Hostias, lo hablamos ayer y esta mañana en directo. El comodín. El comodín. ¿Qué es eso? Está preguntando mucha gente. Uno para uno, pero con portero. Ahí está. No puede ser. Uno para uno con portero. Justo no quería un uno para uno, porque nosotros uno para uno hemos tenido muy mala suerte. Entonces me hace sufrir el uno para uno. Sí. A ver, confío en Mimi también, pero... Es que Mootín tiene muy mala suerte. No me gusta nada el uno para uno. Parece que... Mellado. Mancó la formada pasada, ¿no? En el uno versus uno. Sí. Y de hecho parece que va a ser ella. Sí. Y Paula Navas. Confío en ellas, pero me hacen sufrir la idea. Bueno, se van a tener que pegar estas dos carreras, las jugadoras del X-Buyertín, porque se han equivocado de capo. Hostia. Así que van a ir con un poquito más de cansancio. Navas, Mimi. Está hablando mi familia porque salimos en cuatro, May. ¡Va, eh! ¡Píllala, Navas! ¡Corre, corre, 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 corre! Cuidado, cuidado. Desciende, desciende. Vale, vale, es nuestra, es nuestra, porque hay que hacer adelante. Vale, 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 vale. ¡Vamos, Navas! ¡Vamos! ¡Vas! Hostia, el comodín, May, de verdad. No me esperaba que nos saliera hoy el comodín, pero pienso que nos va a salir. Nos va a salir bien el comodín, ¿eh? Ojalá. Pienso que el comodín nos va a salir bastante bien, de hecho. Me gusta mucho esta dupla, así que… Y ahora aquí tenemos este mano a mano entre Paula Navas y Alba Bellado. Se queja. Ya estamos, tío. Bueno, mira, de verdad, tío. Ya empezamos. ¿En serio? Pero, joder, tío, que dijeron que eso lo iban a cambiar. Y para toda la gente que nos está viendo desde cuatro, si la portera sale de su área es… Sale Jones todo el partido ya. Me estás diciendo esto en serio. Dicho ahora mismo en la banqueta. Venga. Sal, por favor. Cesto de… Cesto de inercia. ¿Me estás diciendo en serio? En la portería de acompañar la jugada… Sí, 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 sí. ¿Pero se dice en serio? ¿Le han sacado roja en serio? Con la puta. ¿Qué dices? Con todo, tío, de verdad. A tontería… Oye, que me estás contando. De norma, de verdad. La norma esta. Pero no la iban a cambiar, la norma. Mira, te puedo entender una amarilla, pero una roja. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Navas, 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 Navas! ¿Ha sacado un pie? ¿Ha sacado un pie? ¿No? ¿Nos ponemos así? Ya está. ¿Nos ponemos así, no pone? ¿Ha sacado un pie? Claro que sí. Es la verdad, no entiendo esa regla, te lo juro. Sí, a ver, Alba. Ahora sí sé resarte de ese doble penalti fallado. Allá que va, Alba, mellado. Cambio de ritmo. Si de Alba es muy rápida. ¡Qué velocidad tienes! ¡Vamos! ¡Corre, Navas! ¡Corre, Corre, 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 Corre! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Tenéis que ponga así! Exacto, está fundida porque ahí si llega a tener todavía algo de oxígeno en el cuerpo hubiera tirado muchísimo más adelante. Y se mantiene Paula Navas con el signo de cansancio. Entrado al terreno del juego. Ahora Alex Giró, otro cambio de ritmo más. ¡Le pega Alex! ¡Qué bien, Jones! ¡Ay, Jones! ¡Qué bien! ¡Pero qué portera! ¡Qué maravilla! ¡Lo estás haciendo muy bien, Jones! ¡Qué portera! ¡Qué portera! ¡Vamos, María! ¡Ojo, María! ¡Uy, la leche! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No puede ser! ¡Qué bien! ¡No puede ser! ¡Estaba nada! ¡Guau, tío! ¡Mira eso, por Dios! ¡Estaba nada! ¡Madre mía! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Va a bailar por toda la portería, tío! ¡Oh! ¡Ahí tuvimos la primera! ¡Esa ha dolido, eh! ¡Esa ha dolido! ¡Ojalá! No, yo creo que tenemos sanción, ¿eh? Si la hemos tirado cuando nos hemos puesto nosotros uno... Efectivamente. ¡Sanción de dos minutos! Es que cuando la hemos tirado... Después de que ya se recupere nuestra... Nuestra inferioridad numérica... Era normal que tuviéramos un menos uno, pero... Si no lo están tirando ellas, mal me huele esto, Maye. Mal me huele. Necesitamos marcar un gol. ¡Pues tú puedes! ¡Mario, María! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, María! Si hubiera sido penalti, lo que sea no lo vi porque solo vi la barra esta. ¡Qué bien! ¡Va la mano, Bellos! ¡Va la mano! ¡Oh, Dios mío! ¡Le ha agarrado todo, Mayara! ¡Quiero ponerte un monumento después de lo que acabas de hacer! ¿Tú lo has visto que se ha llevado a la... ¡Ha agarrado con la pelota y con los pies! ¡Ha sido maravilloso! ¡Ha hecho el pino de la pelota, tío! ¡Ha sido espectacular lo que acaba de hacer! ¡Que no se diga que no peleamos las jugadas, tío! ¡Han peleado ahí lo que no está escrito, vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No quiero mirar! ¡El señor Sergio Ruf! ¿Qué tendrán? Vale, vale, a ver. ¡Y vamos a verlo! ¡Y vamos a verlo! ¡Rezando, Javi! ¡Rezando, Javi! ¡Tenemos un penalti! ¡Tenemos un penalti! ¡Penalti, shot-out! ¡Penalti, shot-out! A ver, posibilidades tenemos. ¡Vamos, John! ¡Va! ¡Tú puedes! ¡Ya os decía yo que tiene sentido que hubiera sido un penalti o un comodín! ¡Porque si hubiera sido un doble o la sanción lo hubieran gastarse! ¡Porque con las cartas brutales! ¡Va, May! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor! ¡En el mano a mano! ¡Oportunidad importantísima para el X-Weer Team! ¡Vaya que va el remate! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! Todavía no acaba el partido, todavía no acaba el partido, todavía no acaba el partido. Por eso quería un gol para asegurar. Todavía no ha acabado. ¡Ahora sí que hay que ser agresiva, sí! ¡No! ¡Muy buena definición! ¡Juid hizo lo que pudo, intentó escapar el disparo, pero la definición de la letra es impecable! ¡Vamos, María! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Un gol, un gol, un gol! ¡Uf! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es eso, eso? ¡Agresividad, agresividad! ¡Digo, hay que ir! ¡Es muy difícil llegar ahí! ¡Despeje ahora! ¡La pelota queda muerta! ¡Ah! ¡Hola, ostras! ¡De verdad! ¡Venga, venga, venga! ¡Mala suerte! ¡No puede ser! ¡Uf! ¡Casi tiro algo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Se está desesperando! ¡Uf! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, se pueden! ¡Vamos, chicas! Quedan dos minutos y el gol doble. ¡Vamos, Emma! Se nota mucho que falta Sara, tío. Porque Sara es muy agresiva. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a Sara. ¡Qué bien, Emma! ¡Qué bien, Emma! ¡Qué bien ha llegado, Emma! ¡Qué bien, Emma, coño! ¡Vamos! Y parece que está esperando siempre a... ¡Muy bien! ¡A la verga! ¡La tenemos aquí! ¡La tenemos literal aquí! ¡La tenemos literal aquí! ¡Me la puedo quedar! ¡Pues si perdemos no la quiero! ¡Se nos ha quedado un cajado en la mía! ¡Le voy a hacer una foto! ¡Mira! ¡Mira, gente! ¡Mira, gente! ¡Me voy a hacer fotos, macho, gracias! ¡Se nos ha quedado aquí la pelota! En plan, literal, tenemos la pelota aquí. ¡No, joder! ¡No! ¡No se marca eso! ¡Mira, casi hago... ¡Casi hago vídeo de mi propio gol! ¡Sal! ¡No se marca eso! ¡Sí, mente! ¡Sí, mente! ¡Llegaba Paola Navas! ¡También María Farreras! ¡Cuento que ahora de Sandra! ¡Alba en el paseo! ¡No, no, 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 no! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! Bueno, yo estoy contento porque demuestra que el equipo se entrena mucho, intentamos que todos los goles no sean individualidades, sino un juego colectivo y muy orgulloso de las chicas. La verdad, que ese gol no se lo esperaba nadie, ni yo he visto el pase. Con la sensación también, Majichi Sanz, de que no habéis estado cómodas jugando durante todo el partido. ¿Qué conclusiones podéis sacar de estos 40 minutos? Bueno, que hay que trabajar y mejorar algunos puntos y, bueno, ha sido un día flojito y en enhorabuena a ellos, que les ha ido bien y en nosotras a seguir trabajando y mejorando. Sí, al final han sido superiores, nos ha faltado mucho ataque, pero sí que es verdad que el equipo de los Bulleran nos han defendido súper bien y no hemos tenido ocasiones. ¡Ey, un abrazo a mi abuela, que probablemente me esté viendo! ¡Ya te quiero! ¡A mi familia, a mi tía y a mi madre! ¡Ahí está! Pues para su lado, con los saludos. ¡Ay, dolor!